hola mi gente linda en el vídeo de hoy como sabes no es miércoles pero es domingo y te traigo unas cosas que yo encontré en una tienda de garage o una venta de garage perdón esta los pone los lunes los miércoles y los viernes en lo que es la iglesia san patricio ahí es donde yo voy compro mis cosas este son cosas muy buenas que la verdad las dan a un precio muy 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 bueno este no te dan las cosas caras así es de que pues yo las compré este que este plato que yo les voy a enseñar este lo compré ya tengo un mes que lo compré lo está usando está divino me encanta es un plato para pizzas es este esta pones tu pizza en la parte de aquí lo metes al horno se coce divinamente queda el pan lo que es doradito rico no se quema no se hace duro queda muy muy bien hasta las pizzas de caja quedan muy ricas entonces lo compré también puedes poner carnes puedes poner pescados puedes poner lo que tú quieras a cocinar aquí cocina delicioso le da un buen sabor a la comida y estos son como tipo de barro el plato se llama así con bridge se fijan lo que es el aceite lo lo va este marcando pero así se llama el producto está muy muy bueno este es de 15 pulgadas 15 pulgadas de grande se fijan yo ya lo estaba usando este cuando yo lo compré estaba nuevo estaba todavía en la caja no lo habían ni siquiera usado entonces lo compré este en amazon lo agarras como casi 200 dólares y a mí me lo dieron por 5 dólares así es de que lo compré en cuanto lo mire él y supe que era lo compré me encantó y les digo hasta ahorita yo lo estado usando y me ha encantado entonces si le viven algún producto de estos a un precio módico vale la pena la siguiente cosa que agarré es esta jarra para café viene así trae su tapaderita está completa esta me la dieron como unos 50 ya que compré muchas cosas y me y al momento de que pagué fueron 18 dólares en total entonces agarré la jarrita también agarré lo que son estos pajaritos este pajarito es de de vidrio es para un pisa papeles viene así se me hizo muy bonito está completo no está dañado no le falta nada entonces agarré este este otro lo agarré es de la compañía brooms brooms es una compañía que vende estos pajaritos alrededor como de 150 dólares cada uno está hermoso está completo el pajarito es como de de peltre material peltre y trae lo que es esto de madera pero está esta compañía les digo cheque y casi todos los pajaritos los vienen vendiendo como 150 dólares de 150 hasta mil dólares puedes encontrar un pajarito de estos entonces agarré este también encontré este platito que es del botanic garden estos los venden en pet pack en billones este tipo de platos este lo encontré me encantó trae mariposas trae flores simplemente hasta para adornarlo así está hermoso o lo puedes poner ya sea en la cocina poner algunas cositas para decorar me encantó este supuestamente es para el jardín pero les digo yo lo agarre para mi cocina a agarre varios libros que me encantaron encontré estos libros que son a las los cuentos de los cuentos del patito dog estos son de betrix porter viene así y también agarré este que es el de flopsy bunny este de de squirrel mouse de squirrel que es la ardilla son cuatro es la colección y estos los agarre más que nada para mi niño también agarre este otro que se llama a la vida es a messi o es complicada de matthew kelly está muy bueno el libro ya ahorita voy casi a la mitad de que lo estoy leyendo agarre este otro que se llama todo acerca del tiempo que también es un libro para los niños que trae diferentes cosas de como medir el tiempo como a las estaciones y todo eso está también muy bueno agarre este otro que se llama la noche de los piratas que viene así y son de los que se de los que se hacen así que son libros pop-up le llaman aquí está muy muy bonito y se lo compré a mi niño le gustó ya lo hemos leído varias veces y viene así entonces agarre este también y el otro que encontré es este que es de national geographic para los niños el gran libro del porqué está muy bueno ya lo leímos también le gustó a mi niño lo hemos visto varias veces y trae muchas respuestas a muchas preguntas que ellos se hacen a esta edad de que de la edad del porqué también encontré este otro que se llama a mariposas esto me encantó porque a los dibujos que trae están muy bonitos también les explica cómo se transforma la mariposa de de gusano a lo que es la mariposa y está la verdad muy muy bonito para niños explicándoles cómo cómo se convierten esos son todos los libros que agarre cada libro me cuesta alrededor de 25 centavos no más de eso entonces están muy bien encuentras de todo un poco el siguiente que encontré son este que es para hacer tejido pero yo lo voy a utilizar para hacer una manualidad me gustó como cuadro entonces agarre este también encontré este otro que es para hacer una casita de para los pajaritos este me costó dos dólares viene completo está nuevo trae todo lo que necesitas para armar lo que es la casita así es de que agarre esta para hacer la casita y encontré también este otro que es de tonka este me lo dieron a 25 centavos para hacer un carrito de tonka trae todas las piezas ya cortadas para que tú lo hagas y también trae lo que son las etiquetas para que lo pegues a tu carrito el otro que encontré es este que es un especiero para lo que es la pimienta este me salió en dos dólares y también viene así este es de baterías aquí es para ponerle las baterías aquí lo prendes y aquí es para ponerle las diferentes como lo quieres si lo quieres muy molido si lo quieres más grande si lo quieres más grande o más pequeño el molido y de esta y aquí lo abres ahí trae para para que haga el trabajo y lo cierres entonces agarre esta para mi cocina también encontré este platito que me encantó trae un que es un azucena no es un una flor de esas que parecen como huevitos pero es completamente blanco este está hecho en italia y les digo me encantó para poner joyería también o si no utilizarlo en la cocina para poner la cuchara también está muy bien para hacer eso agarre este otro este me costó un dólar viene así este me gustó para llenarlo de cerillos para las velas o si no para ponerlo enseguida de la estufa con los cerillos aquí se me hizo bien o lo puedes utilizar para poner otra cosa en esto agarre un foco de estos este es esta es multicolor son de los de control remoto me salieron 25 centavos agarre este también agarre estos que son imanes para el para el refrigerador pero son unos pajaritos me costaron 50 centavos los dos y es el mismo pajarito pero es como tal y atrás trae lo que es el el imán la siguiente cosa que agarre es este son huevitos de pascua que es el simpon los abro estos me costaron 50 centavos viene así el huevito de este este trae un puñito y este trae conejitos pero son nada más para decorar agarré ese también agarré este cinturón para mí me encantó está largo, está larguísimo pero viene así el detalle y lo que es la placa también así entonces este lo agarré para usarlo yo también encontré este otro, me gustó el detalle se abre aquí este es para usarlo más que nada con vestidos, está muy bonito está el delgadito este cuando utilizas ya sea un pantalón de mezclilla este también le hace muy buena forma a lo que es tu cintura encontré esta carpeta que son 50 centavos es cuadrada no se alcanza a mi parte lo trae como una flor en medio y esto trae trae como bastante fleco les digo lo agarré por 50 centavos y ya la última cosa que agarré es este basurero me encantó este es de acero inoxidable y este me lo dieron por 3 dólares así es de que este va para mi cocina para ponerlo adentro del mueble y tener ahí mi basura y pues esto es todo lo que yo encontré esta vez en la tienda de segunda mano algunos productos los vamos a utilizar para decorar otros productos los vamos a utilizar para uso normal como lo que es este para poner mi café y la tabla el plato de pizza pues este ya lo estoy usando este y otros vamos a hacer algunas decoraciones con ellas así es de que ya sabes si esto está aquí y te gustó mi video no olvides suscribirte dale like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y pues ya sabes yo te espero el miércoles para una cita tú y yo a hacer manualidades así es de que no te lo pierdas recuerda el cielo es el límite yo a ti te veo pronto adiós